Bienveni- Ay, estoy ya maya patacosa de verdad Bienvenidos amigos y amigas al reto imposible de Fortnite Pero antes de nada, esta semana va a pasar algo muy gordo, muy grande ¡Un año esperado! Sobre lo que todos sabéis de Fortnite Y si os tuviera que decir una cosa Es que vayáis poniendo el pequeño código en la tienducha de Fortnite de Grefg Que luego se nos pasará y nadie quiere eso Esta semana, muy pronto, novedades, atento al canal Además, en el vídeo de Rust de esta noche hay una pista increíble Bien chicos, el reto imposible de Fortnite, que así lo he bautizado yo Porque me ha salido de los santos agujeros de mi nariz Que mira como los abro Bueno Consiste en intentar comprar todas las armas exóticas Que ahora mismo hay en Fortnite en la misma partida Un reto que ya intentamos en un anterior vídeo Con Carlos el tryhard Papi Blast, el streamer sniper legendario Y su compañera O no sé si son otra cosa Mami Blast No lo conseguimos Y se me quedó ahí la espinita clavada Es muy jodida Así que nada No me voy a entretener más Que estáis muy atentos al canal Ya sabéis por qué Porque se me ha quedado la intro súper corta Va, méteme un vídeo bailando Como una nasty girl que soy Coño, con ese culo que me ha dado mi ilusión en la intro Mételo, mételo Como lo mueve esa muchachita Le mete el yambo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Que ella tiene nalga y testita Ahora sí Estáis listos para disfrutar What? Yo creo que caigamos acá abajo Yo caigo acá abajo, bro He pillado, he pillado pistola y lo he matado ¿Estás? Sí, sí está, sí está, sí está Voy a bajar, voy a bajar Le compré, le compré Vale, entonces tenéis la escopeta Y el francotirador explosivo, ¿no? Sí Y ahorita vamos a ir por la llave ¡Uy, le di aquí abajo! Corre, corre, corre Pero vete para la derecha Que nos van a reventar Ah, bueno, no nos hemos dado cuenta Pero no nos ha salido el de hielo ¡Ey! Súper tontos nosotros Qué grande que eres ¡Coño! Entonces, el arma de hielo Vamos a encontrar Que está en parque En casita del cazador Ya la han comprado Y vamos a comprar el halcón De ahí, de Mancake Déjame mirar Yo tengo lo del Fortnite Yo tengo lo del Fortnite Está ahí dentro, está ahí dentro ¡No! ¡Se muere por la tormenta! ¡Cógelo, corre rápido! Ok, yo creo que puedo hacer algo ¿Ves la avioneta? Porque yo no ¡Lo he comprado, lo he comprado, lo he comprado! Se está muriendo por la tormenta Vale, lo tengo, lo tengo Nos vamos, amigo Nos vamos, nos vamos ¿Cómo estáis? ¿Vamos para parque? ¿Os ayudamos? Acabo de clipear uno Para el highlight No tienes idea Si necesitáis ayuda Decídnoslo Y vamos para allá corriendo No, no, no Los matamos fácil Ah, ACP, sí Ok, perfecto Amigos, nos queda el de hielo Y el francotirador Que lo tiene una squad Sniper Muerto Sería mucha suerte Que salieran regalos Y que además lo consiguiéramos De muerto Sería... El francotirador Y además el arma de hielo Que sale en un regalo Igual Grefg Recuerda que los regalos Vale Grefg Yo voy mirando A ver si encontramos Oh, un regalo Grefg Un regalo Ok, tengo el de hielo Tengo el de hielo Qué grande, qué grande, qué grande Vale, pues solo nos faltaría El francotirador de tormentas Que lo tiene una squad Necesitamos juntarnos ya chicos No podemos correr riesgo de morir Nos falta literalmente Un arma exótica ¿Qué tienes para ofrecerme? Tengo cosas Para ti ¿Cómo puedo hacer el bug Para tenerlo todo? Es que hay un bug chicos Que te permite llevar todo En plan, sin sentido ya Ok, necesitamos que vengas aquí Para hacer el bug Sí, estoy yendo ahora mismo Estoy incluso ¿Cómo se hace esto? Estoy emocionado Grefg, ¿hay gasolina? Agarra la gasolina Ok, súbete al barco Y te cambias de asiento Vale Cámbate de asiento Y agarra las armas Con el bidón en la mano ya Agarres ahí ya Ahí las tienes en tu inventario Y así tiras Ahora tira Ahora tira la gasolina ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Y la otra pues la tienes ahí En tu inventario Todo está en el inventario Ven, ven rápido Ah, está en el inventario Pero ¿puedo sacarla o no? O sea, si tiras un arma exótica La otra va a aparecer En tu inventario y de la nada Vale, vale, entiendo Wow, chicos I'm drunk I'm drunk I'm drunk I'm drunk ¡Abre más exóticos! Tira ahí 50 lapas ¡Oh, lo mato! Lo he hecho Y remata Y miramos a ver Si tienen el sniper No, no lo tiene No lo tiene No lo tiene Maldita verga Están de hecho todos arriba Apuntando con snipers Vamos a Vamos a Voy a ver cuál tiene el sniper Lo voy a matar Vamos a matarlos Por favor, uno por uno Va Es este Creo que es este Creo Ahí, ese estaba blanco El de navidad Nadie me acompañó Ok, este tiene un sniper Voy a ver si es No, no es ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? Reviso a ver si lo tiene ¿Muerto? ¿Buena? No, no No Yo creo que estará debajo De la construcción esta Donde hemos ido Ok Lo veo, lo veo No me lo puedo creer Vaya hostia Le he pegado ¿Tiene el sniper? ¿Cómo? ¿Cómo camina? ¿Cómo camináis? ¿Qué hacéis? Pero para de buggear el juego Papi, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo haces esto? No lo sé Tengo mis hacks ahí No, nos faltó de la tormenta Porque la tenía un squad Que no encontramos ¡No! Amigos, Fabio y Blast Contra Literalmente una squad entera Vamos a ver lo que hace este jugador Su servidor Un crack Te trae una llama Lo que nos saca la polla Te tienes que matar al que usted Vamos a reconocer Que lo tiene bastante complicado Pero nunca se sabe Lo que te puede sorprender El Blast Literalmente cuatro jugadores Atosicando a esta persona Y le quita 30 con la escopeta Gracias, Fortnite Por estas armas tan exóticamente buenas Y Papi Blast Decide que no va a morir Con ellos Sino que prefiere morir en la tormenta Que locura Está ocurriendo aquí ahora mismo ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Una de vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Toxicidad fuera! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja! ¡No! No tiene materiales Cuatro personas pulseándote, amigo Es tan duro este reto Que tengo la sensación De que llevo 16 horas de directo Mi cabeza va a reventar Cullones Tenemos el de hielo, chicos Empezamos bien Con Mami Blast Todo es más fácil No vamos para muellas, chicos Así se hace Combustible 34 No, gracias 71 este Si reunimos las siete armas Exóticas en esta partida Regalo 100 subs Let's go Acá hay gente No me lo creo, papi Es uno solo A casa Era el streamer sniper No, güey El streamer sniper de la otra vez Bueno, lo compró por nosotros Está bien, está bien Aquí, está Toma, toma ¿La tienes? Aquí, mira Eres increíble Eres, eh... Wow A ver, voy a matar a los dos así ¿Me haces ilusión? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! Amigos, tenemos buenas noticias Tenemos dos armas exóticas Informe de situación por allí Aquí igual tengo dos armas exóticas Vale, ¿estáis yendo a ver si va... A ver si está llamarada? Yo voy por llamarada Y de ahí lo voy a reivir aquí Nosotros ya nos vamos metiendo en zona, queridos Chicos, vamos a juntarnos No vayamos tan separados A partir de ahora ya quiero unión en el grupo ¿Vale? Todos juntos Yo voy a comprar la última Para sentirme que aporto algo Está, está, está Ok, lo tengo, lo tengo Increíble, increíble, increíble ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Nos falta una Nos falta el fusil de cazador O sea, el... El... El de tormentas Ok, Gref Tienes que comprarla tú esta Vale, vale Voy a comprarla yo ¿Qué pasa, guapa? ¡Dámela! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dejadlas todas ahí en el suelo? Papi Blas, dejadlas Quiero verlas ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Madre mía! ¡Por fin todas, amigos! ¡Let's go! ¡Cantad un canto o algo! ¡Oh! ¿Por qué las cogéis? Ah, porque vienen, claro Sí, es lógica Bueno Uy No entendí nada ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Ay, aquí hay una! No te lo creo ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! Ok, no voy No, 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 no No voy Gref Ya, bien Bueno, bueno, bueno Pero ¿por qué tienen que venir todos aquí ahora? ¡Cerdos! Ok, ok ¿Se a pelear? Cuegan rápido las tarjetas de Papi Blast Lo más importante La tarjeta de Papi Blast Bien, coge todas Coge todas Coge todas Bueno Y te vas con las cogidas ¿Dónde está la avioneta? Ahí está la derecha No sé si voy a poder cogerla Lo menos tuvimos ¡Guau! ¡Gref, ven, ven! ¡Adiós al turbo! ¡Adiós al turbo! ¡Ah! 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 ¡Andate a la verga, Twitch Counter! ¡Odio Twitch! ¡No! ¿Por qué la partida que las conseguimos? Y esta de las siete preciosas Y hay que venir una squad buceando Y haciendo pam, pam, pam Las conseguimos todas solas para que tenga que dar Las diez malditas suscripciones Pero no ganamos la partida, joder Es verdad que no se puede tener todo en la vida, hemos ganado muchas partidas Y en esta ocasión hemos conseguido reunir las siete Pido, por favor, un aplauso en nombre de todo este Escuadrón por el esfuerzo y el objetivo cumplido ¿Me estoy aplaudiendo solo? Vale, veo que no Mala vibra afuera 2020 a la mierda Llega 2021 con armas exóticas ¡Bravo equipo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!